Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. El presidente municipal José Jaimino José Acampa, junto con autoridades del sector salud, puso en marcha el programa denominado Guardianes de la Salud para el Fomento Sanitario de Marabatío, cuya labor será coordinar las acciones que se deben de emprender para detener los altos contagios que vive la demarcación. El COVID-19 ha demostrado ser una enfermedad altamente transmisible, muy fácilmente transmisible. Pero además, si le da a alguien que tiene una comorbilidad, es decir, si le da a alguien que tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene sobrepeso, obesidad, lo más seguro es que lo lleve al hospital. Y de las personas que llegan al hospital, la mayor parte queda entubada. Y los que son entubados, solamente el 10% recupera la salud. Por eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y no lo podemos evitar, no lo podemos hacer si es que la ciudadanía no nos ayuda. Si la gente no pone su granito de arena para tratar de evitar la transmisión del COVID-19. Si no usa las medidas preventivas como lo son el cubrebocas, el gel antimaterial, el lavado frecuente de manos, entonces no habrá manera, no habrá poder que pueda detener esta enfermedad. Es solamente las medidas preventivas lo que hoy por hoy darán éxito contra el COVID-19. Recordemos, a estas fechas la enfermedad no tiene cura. A estas fechas todavía no tenemos un medicamento probado. Y a estas fechas la vacuna, aunque ya sea anunciada, no la tenemos disponible todavía en las unidades de salud. Por lo tanto, lo único que nos queda por delante es cuidarnos y cuidar a los demás. Doctor Roberto Quevedo, decirle que es bienvenido. Hace una semana estuvimos aquí en Marabatío tratando este difícil tema del COVID, donde nosotros le pedíamos de la manera más atenta que nos considerara dentro del programa de guardianes de la salud que tiene la Secretaría de Salud y que usted, siendo el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno que corresponde a este municipio de Marabatío, nos apoyara. Nos apoyara porque es oportuno reconocer que nuestro municipio hemos tenido problemas de contagio y que estamos dentro de los doce municipios del estado de Michoacán que más contagios hemos tenido y eso nos ha preocupado sobre manera porque no puede pasar eso en nuestro municipio. Nosotros quisiéramos que no hubiera un solo caso de COVID en este municipio de Marabatío, sin embargo, la realidad es diferente y lo tenemos que reconocer. Hemos puesto a través del ayuntamiento, a través del cabildo, hemos puesto a través de la Comisión de Salud del mismo ayuntamiento y del Comité de Salud del municipio de Marabatío. Todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que está de nuestra parte, sin embargo, los casos siguen, siguen creciendo, los casos siguen estando ahí, hemos tenido ya algunas defunciones, muy lamentables defunciones y es la razón de que hemos llegado a este día y con el apoyo de la Secretaría de Salud y que hoy vamos a formar, hoy vamos a arrancar de manera, de manera formal, por así decirlo, de manera formal y oficial, de que los guardianes de la salud que hoy ustedes ven al frente, compuesto por hombres y mujeres de este municipio van a ser los encargados de coadyuvar, de coordinar las acciones que se deben de emprender para retener los altos contagios que hemos vivido en nuestro municipio de Marabatío. Sin embargo, también les quiero compartir que no tenemos casos en algún día o dos días de la semana y nos da gusto, sin embargo, también les comparto a ustedes de que no hay casos porque no hay los reactivos, no hay los instrumentos para realizar la prueba y esa es la razón por la que en algún día de la semana no nos vemos ahí en la lista de contagios que tiene la Secretaría de Salud en el Estado. Entonces, es lamentable, ha faltado recursos económicos, estamos atravesando por una situación delicada, compleja. Aquí mismo en Marabatío les comparto a los medios de comunicación, a los que están presentes, ya no hay tanques de oxígeno, no hay tanques de oxígeno para la gente que tiene ese problema. Entonces, el asunto está complicado y es la razón por la que hoy estamos en este día poniendo en marcha y operación este importante programa que nos debe de ayudar y debe de fortalecer las acciones que estamos emprendiendo en contra de este padecimiento que trae de cabeza al mundo, no solamente a nuestro país. Yo, por mi parte, decirles que todo lo que esté a mi alcance, en lo económico, en lo material, lo vamos a aportar todo lo que nosotros podamos disponer en el ayuntamiento y desde luego con el espaldo de los regidores y a través de ellos estamos, estamos nosotros compartiendo este proyecto y que a través del camino vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance, todas las herramientas, todos los instrumentos para que este grupo de vigilantes, sanitarios, este, cumplan bien con su función y de esa manera contrarrestar el problema que está poniendo en jaque a la población maravantiense. Entonces, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos algo que hacer, pero también, también sí les digo, si la población, si los ciudadanos no participan, si los ciudadanos no operan con nosotros, esto no va a funcionar como nosotros lo estamos planeando. Este asunto es un asunto complicado que nos atañe a todos, a todos, el poder enfrentar este mal que nos aqueja en nuestro municipio. Entonces, todo mi apoyo, todo mi respaldo y no vamos a parar en la actividad que contrarreste este, este difícil contagio. Entonces, adelante, adelante. Informo para el Noticiero Evolución, Oscar Villeda.